hola amigos como están yo soy jose esto es entre discos y el día de hoy les vengo a enseñar los tipos de disco de vinilo que podemos encontrarnos hoy en el mercado así que sale la intro y les voy enseñando qué tipos de discos podemos encontrar en el mercado bien este vídeo de hecho surge gracias a dos vídeos que me parecieron súper interesantes les voy a dejar los links aquí abajo uno es de diversión con vinilos en donde explicaba un poquito las diferencias entre los diferentes tipos de disco de vinilo que se pueden conseguir en la actualidad y otro de music radar clan no sé si lo estoy pronunciando bien probablemente sí de hecho yo soy consumidor de los contenidos de ambos me gusta mucho me parece que bueno vienen haciendo esto hace ya mucho más tiempo que yo sin duda y sirve como inspiración por supuesto y recomiendo a todos que vayan a ver sus vídeos pero de hecho quise un poquito hacer un vídeo parecido para toda la comunidad de aquí entre hijos que no sé si también consume el material de estos dos canales de youtube y me di el atrevimiento debo decir de usarlos como inspiración como les digo entonces voy a enseñarles algunos discos ok y vamos a ir por lo más clásico no el vinilo de color negro y en vinilo de color negro tenemos variaciones verdad porque variaciones porque tenemos el vinilo de color negro estándar no que ronda más o menos unos 140 gramos o algo por el estilo de hecho un disco estándar más o menos de vinilo negro debería verse algo como esto algo así este es un disco de 140 gramos de hecho podemos ver no yo a mí no me gusta tocarlos ni girarlos mucho pero podemos ver que el disco si bien no llega a ser totalmente maleable tampoco es tan difícil de como ondearlo si se quiere pensar no este es un disco bien bonito tony bennett y diana crow lo recomiendo me gusta mucho pero bueno no vamos a hablar de discos exactamente sino bueno este es el estándar dentro de toda la industria ahora o fue el estándar durante mucho tiempo ahora en los últimos años que se empezó a utilizar la tecnología en donde claro como ya el disco de vinilo no era un formato que se fabricara en masa estamos hablando de antes del 2015 que empezó toda la fiebre vino otra vez se empezó a fabricar vinilo de 180 gramos porque se encontró que era un peso o un grosor mucho más estándar sobre todo para el corte del disco en sí para que los surcos pudieran ser un poquito un poquito más hondos no y para que los discos pudieran en general tener más volumen y supuestamente ayudan al sonido del vinilo en verdad por ejemplo acá tenemos un disco de 180 gramos este es un blue note de las últimas ediciones vemos que es mucho más difícil doblarlo la verdad que yo honestamente no haber por ahí es cosa mía y seguramente algún algún hater me dirá no presto equipo y qué sé yo y si se siente la diferencia entre los discos de 180 y los de 140 150 gramos yo con toda honestidad tengo dijo de 180 gramos que se oyen horribles como tengo maravillas como este de aquí el morning no como los de bruno que se escuchan fabulosamente bien lo mismo que pasa con los discos más estándar 9 140 150 gramos tengo dijo que no se escuchan también y tengo dijo que se escuchan muy muy bien y en volúmenes también tengo disco de 180 gramos que están prensados y están cortados muy muy bajito y lo mismo me pasa con los discos de menos peso ahora si hay una variable que hay que considerar en algunos países pasa en todos los países no es solamente por ser américa latina no crean pero digamos por por el volumen y la cantidad de de vinilos que se que se fabricaban y además por crisis y cuestiones económicas más que otra cosa se empezaron a fabricar vinilos muy muy delgaditos sobre todo en los años 70 bueno este es un instituciones de sui generis original quiero que se fijen solamente sostenerlo este no es un disco que esté doblado pero solo de sostenerlo se hunde al centro fíjense miren se hunde al centro de inmediato si yo hago así fíjense lo fácil que es de hecho hace este sonido tengo algunos discos así tengo algunos discos norteamericanos también así de los años 70 tengo bueno argentinos tengo este el primero de cerujirán la biblia de billy bond no es cierto disco de los años 70 y bueno algunos dicen que era por crisis económicas porque porque el vinilo pero pero eso pasaba en todo el mundo en eeuu también así que a mí me hace pensar que es una cuestión de de momentos nada más aunque en ese momento no había tanto vinilo y había que prensar a lo loco entonces se usaban menos no ahora si estos discos no son de la mejor calidad usualmente ojo no suenan mal este este instituciones o los discos que yo tengo son muy bien pero o sea por una cuestión física yo creo que sí digamos que sería un tanto limitante para el surco y para el corte en sí prensar en discos tan delgaditos en la actualidad ya no sucede eso por lo menos yo no me he encontrado con ninguno de esos bien luego vamos a ir a los vinilos de color ok este es un lado que a mí me interesa bastante yo lo he dividido en bastantes partes primero los vinilos de un solo color y tenemos distintos tipos o bueno más que los vinilos de color este entra en vinilo de color pero en realidad no tiene ningún color aunque es el vinilo transparente el vino que realmente no tiene ningún pigmento porque realmente aunque el vinilo o el material del que se hace el vinilo que es el pvc y bueno ahí por ejemplo en el vídeo de music radar clan explica muy bien porque él sabe mucho de componentes plásticos y todo eso en realidad es transparente no tiene ningún pigmento se le agrega el pigmento negro verdad pero en realidad debería ser así este es un disco que no tiene ningún pigmento no tiene el pigmento negro ni el pigmento de ningún otro color honestamente y yo coincido mucho con estos dos vídeos que les he dejado aquí abajo en la descripción del vídeo yo no encuentro diferencias por lo menos entre los discos negros y los discos de un solo color o transparentes verdad de un solo color también tenemos este de aquí por ejemplo que este es un color entero 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 un color donde no digamos el disco no es transparente fíjense no no se puede ver a través del disco este es un disco por ejemplo esto no son 180 gramos este 150 140 gramos es un discazo de Aleta Franklin y esto lo ha aportado Kevin Gray o sea suena increíble no no influye mucho es uno de los discos que a mí más me gustan de Aleta y una de las mejores ediciones que se han hecho y se han hecho en vinilo de color entero y no es 180 gramos también tenemos por supuesto los vinilos de color pero que además son medios transparentes y estos discos son son bien llamativos por ejemplo este de aquí no además con este color amarillo súper súper este resaltador que podemos ver un poquito a través del vinilo no es transparente un poco transparente pero sigue siendo de color supongo que le agregarán un poquito menos de pigmento que los discos que si son de color entero y no se puede ver a través del disco verdad como les decía yo entre todas estas diferencias que les acabé de mostrar no encontré mayores diferencias siempre y cuando el disco esté bien prensado bien cortado todas esas cosas que hemos hablado en algún otro vídeo por ahí no ahora y como yo siempre digo algo pero las cosas no son garantía de nada tengo discos de 180 gramos ya les digo negros que supuestamente son los que todos los audiófilos buscan porque o de 200 gramos también tengo algunos discos de 200 gramos debo decir que de 200 gramos no encontré ninguno que suene mal pero porque son ediciones muy caras y muy cuidadas pero 180 que ahora es el estándar sí ok entonces siempre depende mucho de quién lo corta cómo lo prensan si está bien prensado si está bien hecho si no está doblado no bueno qué sé yo y con los discos de color pasa lo mismo hay discos buenos y malos bien además dentro del mundo los discos de color tenemos los discos de colores múltiples ok o los discos llamados en bueno que se les llama smokey en algunos casos por ejemplo o si me parece que yo leí en algún momento que eran smokey ¿no? por ejemplo este es un disco de Dave Freely de Anomaly y fíjense ¿no? es transparente pero es de por aquí tiene lados más como colores transparentes sin pigmento y por acá medio celeste medio azul ¿no? la verdad que son muy muy bonitos este no suena bien tiene muchos ruidos pero este es un defecto de prensaje no es por una cuestión del color ¿no? transparentes así también tengo por ejemplo este disco de aquí creo que este no es un smokey creo que este se le llama no sé si splatter exactamente le llaman splatter pero bueno sí ¿no? es un splatter transparente con bolitas de pigmentos de diferentes colores neones ¿no? neones hermoso este disco fíjense lo que es una belleza solamente para verlo un discaso también de Camarón de la Isla leyenda del tiempo lo mejor el disco de la historia pero bueno a mí lo que no me gusta mucho honestamente los discos de color en general es que bueno depende del color ¿no? pero sobre todo los transparentes los más claritos es que me cuesta mucho ver el surco para poner la aguja igual siempre los escucho de inicio a fin pero de todos modos ¿no? como me cuesta me cuesta ver la separación ¿no? si ya se va a acabar el deadwalks y que se yo y además me cuesta ver si tiene alguna partícula encima ¿no? si paso el cepillo antiestático y que se yo siempre antes de reproducirlo pero igual ¿no? en el vinilo negro se ve mucho ¿no? sobre todo cuando uno tiene un foquito ahí que yo tengo una lamparita se ve mucho más ¿no? ya con estos discos no se ve tanto pero bueno son bonitos también bien luego tenemos los splatters de color entero como este ok que es una belleza fíjense lo que es esto ¿no? vamos a sacarlo para enseñarlo este es un love gun de Kiss en vinilo splatter es hermoso ¿no? es hermoso ¿no? que también ¿no? o sea es un según lo que he podido ver es un disco o sea es un plaque que le dicen ellos que es como una ¿qué sé yo? como una tapa o como una cosa de vinilo del disc del plástico ¿no? y a este le echan algún algunos circulitos de vinilo de otro color en este caso verde ¿no? o sea el disco principal o el plástico principal es naranja y se les echa eso como si fuera como si alguien le estuviera echando ¿qué sé yo? pimienta a la comida ¿no? algo así y se prensa encima entonces con el calor eso se expande y se ve así ahora con los splatters si como son dos plásticos diferentes que entran aquí a jugar en un solo aparato o en un solo un solo disco finalmente si hay que tener mucho más cuidado debo decir por ejemplo este de Kiss ¿ok? suena muy bien suena muy bien es uno de mis discos favoritos de Kiss pero hay momentos en donde se escucha ¿no? la separación de ese splatter ¿no? o sea mientras que pasa por una parte verde hasta por ejemplo aquí ¿no? y hasta que sale a la parte naranja se escucha ese ¿no? sobre todo en las partes silenciosas como es un disco de Kiss la verdad que dentro de la música ni se nota pero en discos silenciosos por ejemplo si estuviéramos escuchando no sé un Kind of Blue de Miles Davis o un disco de Bill Evans o qué sé un disco cantado ¿no? de música más baladística más tranquila si tendríamos algunos problemas porque vamos a escuchar esos ruidos ¿no? y va a ser fastidioso realmente o sea no es algo que yo considere siempre al comprar un disco realmente si es un disco que me gusta y está a buen precio lo compro y son lindos además ¿no? fíjense esto o el neon splatter que vimos hace un ratito pero si es que ustedes quieren un disco perfecto que no tenga ningún ruido consideren eso también a veces y ojo ¿ah? hay algunos splatter que suenan muy bien por ejemplo el neon no yo no escucho ni un solo ruido ¿no? en el prensaje pero en este caso de Kiss sí sí se nota algunos algunos saltitos ¿no? bien luego tenemos un disco que no es tan común o un tipo de discos que no es tan tan usual o tan común ver pero salen algunas ediciones sobre todo ahora último así este es un disco sin duda de navidad que es el disco de navidad de Charlie Brown ¿no? de James Ward el programa de Peanuts ¿no? de Snoopy y Charlie Brown y todo eso no sé si se nota en la cámara pero es un disco rojo transparente pero que tiene escarcha escarcha o no sé cómo le dicen en sus países yo sé que no en todos los países le dicen esto pero es este polvito que brilla ¿no? con toda honestidad no sé bueno por ahí a contraluz se va a ver ¿no? pero se ve que brilla este disco es un disco que tiene mucho ruido y tiene mucho ruido ¿por qué? porque la escarcha escarcha le decimos acá en Perú no sé cómo le dicen en los demás países yo he escuchado varias palabras diferentes pero no sé cómo le dicen si lo pueden dejar acá en los comentarios también pero al ser un material duro ¿ok? eso tendría que estar en una capa muy interna del disco de vinilo y luego prensar algo así como los siguientes que vamos a ver ¿no? pero eso no sucede o sea se mezcla nada más ¿no? se mezcla y se prensa así entonces si cada vez que va a pasar la aguja y que hay una de esas protoverancias sin duda va a generar un ruido a ver en este caso que es una edición especial navideña y que no es un disco que estoy escuchando todo el tiempo me gusta más el otro Vince Guaratti el primero que no es el navideño si lo escucho más pero este bueno lo ponemos en navidad y qué sé yo no me fastidia tanto como digo prioridades además es un disco barato ¿no? pero si de repente ve una edición del disco que más le gusta que saben que lo van a querer escuchar siempre que lo quieren escuchar lo mejor posible y vean una edición escarchada así ¿no? o con estos brillos que no sé cómo se dirá en todos sus países yo les diría que pasen ¿ok? que pasen esa edición porque va a traer ruido muy probablemente es un procedimiento muy difícil de hacer bien y lo otro que tenemos por supuesto son los picture discs amados, odiados, depende mucho del coleccionista, depende mucho de cada uno de ustedes yo honestamente siempre paso, casi siempre paso, salgo a ediciones especiales ¿no? ¿qué es un picture disc? es un disco como su nombre lo dice es una imagen dentro de un disco ¿no? bueno, ¿por qué el picture disc es tan odiado? primero porque es tan amado, bueno porque es hermoso ¿no? es una belleza, fíjense, esto es un arte, esto es una edición por el record store de que salió de Lágrimas Negras de Bebo Valdés y Diego El Sigala, un discazo hermoso ¿no? ahora, ¿cuál es el problema con los picture disc? el problema es que el proceso de prensaje es bastante distinto ¿ok? porque tiene que haber un papel, un papel común, una hoja bond, no sé qué material usas o un papel fotográfico, no sé, una hoja de papel ¿no? o bueno, dos ¿no? una por la cara A y una por la cara B el papel, además de seguramente poder tener imperfecciones, es un material duro ¿ok? sí, es cierto, el PVC también lo es pero los surcos ¿ok? son parte de una unidad dentro del disco en este caso no, en este caso son dos procedimientos distintos luego se pone un plástico encima, una capa mucho más delgada ¿no? y vamos a tener mucho, mucho ruido de fondo mucho ruido de fondo y lo vamos a anotar ¿dónde? y ¿cuándo? en los Dead Wax ¿no? y en los intercambios de canciones a mí no me gustan primero por el ruido, pero honestamente depende mucho del disco por ejemplo tengo un disco de Dave Freely que es muy rockero entonces no, la verdad que el ruido no le hace demasiado en este disco sí, sí suena un poco la verdad que se hubiera podido conseguir una versión diferente lo hubiera hecho, pero solamente salió en esta versión Picture Disc pero bueno, se escucha bien, debo decir, el prensaje no está mal pero sí, son discos que van a traer mucho ruido usualmente a veces no se nota tanto sobre todo como les digo depende de la música pero sí puede llegar a ser fastidioso sobre todo en determinadas músicas ¿no? y lo que a mí más me disgusta de los Picture Disc lo que más me disgusta es que usualmente no traen las tapas originales por ejemplo esto de aquí ¿no? este es el de Ace Freely ok, bueno, esto está ahí ¿no? pero usualmente traen esta redondela horrible ¿no? en donde la tapa se completa con el disco en sí porque el disco usualmente tiene el arte de la tapa ¿no? y claro, cuando uno saca el disco de pronto no tiene nada que ver ves un círculo vacío eso me parece horrible y hay algunos otros peores todavía como los de Michael Jackson que los enseñé en el video de Michael Jackson los voy a dejar aquí en la descripción del video ese video, el link, bueno este en los que sencillamente es un es un qué sé, es una bolsa de plástico de plástico, de mal plástico de más ¿no? grueso, ese como mica horrible y ahí meten un disco con la tapa y la contratapa y ese es el Picture Disc ¿no? y de pronto cuando tú pones el disco no tienes nada que ver tienes una bolsa ¿no? no me gustan los Picture Disc ok si yo puedo elegir entre un Picture Disc y un disco normal voy por el disco normal o disco de color o disco Splatter o lo que sea pero no voy por el Picture Disc pero esto es una decisión personal porque además los Picture Disc usualmente son más caros porque son piezas más coleccionables no se prensan tanto son más difíciles de producir y es cierto son hermosos son muy bonitos son discos muy bonitos ¿no? hay discos Picture Disc que suenan mejor que otros yo la verdad en este caso por ejemplo si viene con una tapa verdadera ¿no? bonita y qué sé yo así que no me disgustaba tanto que el disco sea Picture Disc por más de que el sonido se vea un tanto comprometido es cierto pero en cualquier caso no son discos que yo busque usualmente sé que hay un mercado muy grande de coleccionistas y que usualmente los Picture Disc son los discos que más rápido se venden ahora mi teoría es que es porque es una producción mucho más limitada que los discos normales pero esa es mi teoría puede ser que no puede ser que produzcan lo mismo y que realmente hay un mercado muy muy grande de Picture Disc y sí que lo hay pero no sé si tanto como para vender más que las ediciones normales pero bueno esa es una opción absolutamente personal les agradezco mucho cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes si para ustedes todos los discos suenan igual de repente tienen Picture Disc que se quitan el sombrero y dicen bueno me volvió la cabeza este disco de repente discos negros que ustedes consideran que suenan peor que otros sin duda deben haber cuéntenme los leo y si tienen alguna pregunta por favor déjenmela también en los comentarios les mando un abrazo espero que estén muy bien y nos encontramos en un siguiente video para seguir hablando de música hablando de discos sigan escuchando música como siempre sigan girando discos y por supuesto nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!